Juntos Por los caminos de mis montañas Toco mis cañitas de amor Cañitas de viento, cañas Manantial de mi corazón Todos los colores están en mis cañitas Desde el amarillo al rojo Como un alco iris me bañan Desde la tierra hasta el sol Como un alco iris me bañan Desde la tierra hasta el sol ¡Vamos! Nau yuma Nau yuma Nau yuma Despierta mi raíz, mi pó Nau yuma Nau yuma Me siento muy contento de que las personas tengan la respuesta también hacia esta música, la respuesta positiva. En este proyecto vemos niños, vemos jóvenes, vemos adultos que en realidad se enamoran, llegan y se enamoran de esta música y se apropian del proyecto. Nau yuma Nau yuma Nau yuma Nau yuma Nau yuma De tanto soplar con el instrumento, pero es muy gratificante hacerlo cuando haces lo que quieres hacer. Nau yuma 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 Nau 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 yuma 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 Hay siete lenguas en Colombia. La memoria no está atrás, está adelante, como nos decía Julio Bonilla. El pasado, adelante. Para mirarlo, para sentirlo, para recrearlo, para construir sobre él. Es tu concesorio Gracias por ver el video